Cordial saludo para todos ustedes, aquí nuevamente desde Casita, acompañando a la comunidad del municipio de Soacha, de Cibaté, de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. Hoy vamos a hablar con el alcalde del municipio de Cibaté, con el ingeniero Edson Montoya, a propósito de las medidas que se han tomado allí en esta contingencia del COVID-19. Vamos a hablar también con él del balance de los 100 días. Fue uno de los pocos alcaldes del país que hizo rendición de cuentas en los primeros 100 días de gobierno. Claro, es entendible porque recordemos que todos los alcaldes están enfocando su esfuerzo para atender esta contingencia del COVID-19, del coronavirus. Pero el alcalde de Cibaté le sacó tiempo también para rendirle cuentas a la comunidad cibateña, para decirle qué se ha hecho en estos primeros 100 días. Y por supuesto también hablar del tema de la contingencia del COVID-19. Vamos a hablar con él sobre cómo se ha venido desarrollando el tema del plan de desarrollo municipal allí en Cibaté. Porque recordemos que esta es época de construir ese plan de desarrollo. En fin, pues vamos a que nos cuente también finalmente pues qué se ha hecho, qué sectores se tuvieron en cuenta, qué pasa con el sector industrial allí en el municipio de Cibaté. Ustedes saben que es demasiado importante el sector industrial en nuestro vecino municipio de Cibaté. Por supuesto que vamos a hablar de Soacha. Íbamos o quisimos tener aquí las voces del Consejo Municipal de Soacha en cabeza del presidente Carlos Ospina para que nos cuente qué ha pasado con esa sesión plenaria del día de hoy. Que inicialmente se programó para las 9 de la mañana, pero que terminó comenzando muy, pero muy tarde. Pero bueno, ya se han votado algunos proyectos. Queda el proyecto que más polémica ha generado, que es el que tiene que ver con la creación de la empresa de servicios públicos del municipio de Soacha. Vamos de todas formas a estar pendientes. ¿Qué pasa? No creería que durante esta charla que quiero tener hoy con todos ustedes, pues se alcance a votar el proyecto. Previamente, hace unos 10 minutos hablamos con el presidente del Consejo de Soacha, Carlos Ospina, para que nos comentara cómo va el proceso, qué proyectos se han votado y cuáles faltan. En estos momentos faltan tres proyectos por votar. De todas formas, vamos a mirar a ver si pasa el de la creación de la empresa de servicios públicos del municipio de Soacha. A propósito, pues obviamente la voz la tienen los concejales. ¿Qué pasa con la creación de la empresa de servicios públicos o más con la creación es con el proyecto que pasó el alcalde? Yo creo que no está en discusión. Los concejales han sido claros, los diferentes sectores también, incluyendo los de la izquierda, han sido claros que sí quieren que en Soacha se cree una empresa de servicios públicos, que sea el municipio el que maneje el servicio, por ejemplo, de aseo, el servicio de alombrado público, el servicio de alcantarillado. Pero lo que dicen es que no es la época de hacerlo. Por ejemplo, hay una entrevista en periodismo público, si ustedes la quieren ver, los que pronto no hayan tenido la posibilidad de leerla, en www.periodismopublico.com, una entrevista con el excandidato a la alcaldía del municipio de Soacha, el doctor Ernesto Morales, quien se refiere justamente a ese tema. Dice, sí, pero en este momento su aprobación sería un asalto a la confianza depositada en los concejales. Es una frase muy disiente, la de Ernesto Morales y, por supuesto, diferentes sectores se han manifestado con relación a este tema. Entonces, reitero, ya para un poquito dejar ahí el tema de la creación de la empresa de servicios públicos, no es que los concejales se estén oponiendo, lo que están diciendo es que no es el momento, y ayer no lo explicaba aquí el concejal Einer Gaitán, porque lo que él decía es que, primero, no está incluida en el plan de desarrollo, segundo, no hay un estudio técnico que la respalde, y tercero, pues en medio de esta contingencia, lo que dicen ellos es que valdría la pena socializarla con los diferentes sectores de la comunidad para que participen también y pues para que hagan sus aportes, hagan los aportes pertinentes frente a este tema de la creación de la empresa de los servicios públicos del municipio de Soacha. De todas formas, pues vamos a mirar, entonces yo les estaré contando aquí cómo avanza este tema allí en el consejo, qué pasa, pero lo cierto es que, así como están las cosas, yo creo que por allá hasta las 7 de la noche vamos a conocer, y eso, quizás se vaya un poquito más, conozcamos realmente qué pasó si los concejales decidieron o no votar el proyecto que le da facultades al alcalde municipal para crear esta empresa de servicios públicos del municipio de Soacha. Vamos a hablar también, hoy, mientras nos comunicamos con el alcalde del municipio de Sibate, vamos a hablar de una carta, una dura carta, diría yo, que enviaron los visitaxistas de Soacha a la Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha. Lo que dicen ellos, y ahí está publicada en Periodismo Público, es que, pues la situación es muy, pero muy difícil para ellos, muy compleja. Claro, se entiende que por estos días, en pleno aislamiento obligatorio, en plena cuarentena, los visitaxistas no pueden trabajar. Incluso están anunciando una marcha para mañana. La verdad, vamos a mirar a ver qué pasa, porque ustedes saben que por estos días no se puede hacer marcha, por estos días no pueden haber concentraciones de personas, pero ellos le advierten a la Secretaría de Movilidad, Nidia Hortado, que si no les ponen cuidado, mañana salen a marchar, mañana saldrían a las calles, y por supuesto marcharían por la Carrera Séptima hasta el Parque Principal del municipio de Soacha. Bueno, por supuesto que también les voy a dar las cifras, el reporte que nos dio hoy el Ministerio de Salud con relación a los casos de coronavirus en el Departamento de Cundinamarca. Tres nuevos casos se reportaron hoy hace apenas una hora. En fin, estos y otros temitas vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes, reitero, como siempre todos los días a esta hora, con la comunidad del Departamento de Cundinamarca. Yo les dije al comienzo que íbamos a hablar entonces hoy con el alcalde del municipio de Cibaté, con el ingeniero Edson Montoya, para que nos cuente un poquito de diferentes temas. Vamos a charlar a ver cómo va Cibaté, y me llama la atención, no sé si fue el único municipio en el país, pero la verdad es uno de los pocos municipios que se atrevió a rendir cuentas en medio de esta contingencia, rindió un informe de los 100 primeros días de gobierno. Alcalde, bienvenido, ¿cómo está? Ingeniero Edson. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo van las cosas? Por aquí, pues, nosotros, haciendo nuestro trabajo, entregados a dos labores importantes. Uno, atender toda esta emergencia del coronavirus. Y dos, pues, seguir haciendo todo el trabajo por el cual nos posicionamos como alcalde, como secretarios de despacho y concejales. Bueno. El primero de enero, que era la sala de nace, todo el estado administrativo. Sí, señor. Bueno, alcalde, primero hablemos del tema de moda antes de hablar un poco del informe de los 100 días. ¿Qué ha sido lo más importante en esta contingencia que vive el país? Usted, como cabeza del municipio de Cibaté, le ha tocado tomar medidas, obviamente basado también en las directrices del gobierno nacional. Pero, ¿cómo ha sobrellevado el municipio de Cibaté, que afortunadamente, por lo menos en lo que sabemos hasta ahora, no se han presentado casos de coronavirus allí? ¿Qué ha sido lo más importante en el manejo de esta situación, alcalde? Bueno, yo creo que precisamente eso. Es haber podido, a la fecha, hoy 15 de abril, haber podido salir victoriosos con cero casos de coronavirus en nuestro municipio. Estando, pues, tan cerquita de Bogotá, creo, si no me equivoco, somos el único municipio vecino de Bogotá que no tiene casos positivos, gracias a Dios. Creo que eso ha sido lo más importante. Por lo demás, en el tema del manejo, como tal, pues hemos hecho un manejo muy integral, en el cual hemos tomado unas medidas administrativas, unas medidas operativas, unas medidas de seguridad, unas medidas coercitivas, que a hoy nos han funcionado. La comunidad ha acatado muy bien las normas. Creo yo que el 97 o 98% de la población acata muy bien las normas. Y, pues, están guardadas en sus casas. Los que por obligación tienen que salir son muy poquitos los indisciplinados que no nos hacen caso. Y a ellos, pues, hemos logrado identificarlos. La policía les ha generado unas sanciones, unos comparendos, hemos tenido alrededor de unos 130 comparendos, de pronto un poquito menos. Y de ellos, la gran mayoría, los hemos puesto a hacer trabajo social. Aquí están trabajando con nosotros, ayudándonos en el marco de esta emergencia. A esas personas que hemos logrado disciplinar con un comparendo, les toca trabajar cinco días a la semana, todo el día, haciendo la desinfección de los vehículos en los puestos de control que tenemos en el municipio. Ellos querían estar en la calle, pues, los tenemos en la calle, pero todo el día. Y trabajo. Oiga, ¿sabe que me llama la atención, alcalde? En serio, lo que hacen ustedes es un trabajo social de castigo. Y usted acaba de decir algo sabio. Querían estar en la calle. Ahí está. Venga, alcalde, me llama la atención, porque es que se va a decir, claro, no es en vano, como usted lo dice, que no se hayan presentado casos de coronavirus. Eso obedece seguramente también al juicio de las personas, a la implementación de las medidas pertinentes a su debido tiempo. Me llaman la atención dos cosas. Ustedes están ahí en Cibaté desinfectando constantemente los vehículos y entiendo que, no sé si fue hoy que se dispuso de una cámara de desinfección para las personas. ¿Cómo trabajan con estos elementos, alcalde? Bueno, pues poco a poco hemos venido generando estas estrategias. Esta emergencia nos ha obligado a ser muy recursivos, a ser muy dinámicos y sobre todo a buscar mucha creatividad para poderla afrontar. Entonces, buscamos nuestras herramientas que están aquí a la mano, que nos costaran la menor cantidad de recursos para poderlas implementar. Las cámaras de desinfección ya las venden en el mercado. A mí me estaban obligando algunas a tres millones, otras a cinco millones, otras a diez millones de pesos. Recursos que, por supuesto, la administración no cuenta con ellos. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue, con nuestros funcionarios, diseñamos una. Hay dos, tres funcionarios que se sentaron muy juiciosos a revisarla, diseñaron. Se consiguieron algunos elementos de ferretería y con un emprendedor de aquí de Cibate se dieron a la tarea de empezar a construirla. Se demoraron el día de ayer, perdón, se demoraron todo el día haciéndola con elementos básicos, aluminio, PVC, tubos de PVC, manguera de alta presión para la aplicación de aspersión de agroquímicos, las boquillas de la aplicación de agroquímicos. Y ayer en la tarde, cuatro y media de la tarde, estábamos revisándola y pues nos quedó, la verdad, muy bien. Hoy en la mañana pues la ubicamos en el punto de acceso en Chuzacá, que es donde tenemos varias actividades. Una, está la policía y el ejército haciendo la supervisión que las personas que pretenden entrar tengan una justificación enmarcada en ese decreto y en esas excepciones que tiene el decreto nacional que, por qué deben estar por la calle y van a ingresar. Dos, pidiendo pues la cédula porque aquí también tenemos implantado un pico y cédula que les corresponda y que puedan ingresar. Obviamente tres, que tengan sus documentos del vehículo en regla porque lo hace la policía de tránsito. Y cuatro, estamos haciendo la desinfección de los vehículos. Entonces, nos faltaba la desinfección de las personas porque bueno, nosotros hacemos todo este control pero las personas que vienen de Bogotá pasan y ya el vehículo se desinfecta pero la gente no. Entonces ya hoy logramos implementar esta medida de contingencia también que generó pues una sensación muy agradable y muy positiva en la comunidad pues porque fue una medida que le genera confianza a la gente. Esto le genera mucha más confianza a la gente. Esto demuestra que la administración pues está 24 horas, 7 días a la semana pensando en cómo prevenir la llegada del coronavirus y eso ha generado mucho más respaldo de parte de la comunidad porque ven pues que estamos todos los días mejorando. Ok, bueno para salirnos del tema del coronavirus el tema de los apoyos cómo se ha vivido porque en Cibaté también hay familias vulnerables cómo se ha vivido y qué tantas ayudas se han logrado canalizar. Bueno, en primer lugar logramos hacer un trabajo que fue nosotros declaramos nuestra urgencia manifiesta vía decreto entonces esto nos da una herramienta jurídica una herramienta legal para realizar unos traslados presupuestales. Tomé la decisión en compañía de nuestro consejo de gobierno y de nuestro consejo municipal de no realizar este año las tradicionales ferias y siestas o Exposivate y esos recursos que íbamos a invertir en esta actividad pues los trasladamos para nuestro rubro de emergencias y de salud donde estamos haciendo la tarea de atender toda esta población. Con ellos pues logramos adelantar una contratación para comprar pues una ayuda humanitaria inicialmente pero al ver no eso emprendimos una campaña de Donatón en cabeza de la primera dama de la gestora social y esposa Yolanda Ayala que hemos logrado recibir alrededor de unas 500 ayudas unos 500 mercados completos para llevarle a 500 familias y también hemos tenido una solidaridad muy grande de parte de nuestros agricultores y ganaderos quienes y algunos empresarios de aquí de Muniz quienes de manera voluntaria y de manera muy solidaria nos han traído huevos papa zanahoria fresa cebolla leche bueno todo lo que produce nuestro municipio algunos tomaron la decisión de ir a comprar arrobas de arroz de pasta de frijol y pues con eso también se armaron otros mercados para entregarle a la comunidad eso pues nos ha permitido hoy llegar aproximadamente entre recursos de la administración y de la gestión a 1500 familias que necesitan de la ayuda fuera de los que han estado beneficiados por los programas sociales del ICDF de Colombia Mayor jóvenes en acción familias en acción y todos estos otros programas sociales que tiene el gobierno nacional y pues seguimos en la tarea seguimos en la tarea de entregar y de recibir de recibir ayuda por parte de la industria ya empezó la industria a a vincularse a esta a esta bonita campaña de Donatón pues para poder atender a estas familias porque bueno ya hemos atendido 1500 pues nos faltan muchísimas y lo peor de todo es que a las primeras que les entregamos probablemente ya se les están acabando los suministros es decir que vamos a tener muy probablemente la responsabilidad y la obligación de redoblar los recursos para poderlos atender nuevamente en unos 8 o 15 días porque pues esto va para largo ok bueno alcalde seguramente nos podemos quedar en mucho tiempo ahí hablando de este tema pero sabemos también que las medidas que ustedes han venido tomando son las pertinentes cambiemos un poquito de tema alcalde me llama la atención que en medio de esta contingencia ustedes definitivamente se le midieron pues a lo que digamos cada cuatro años se hacen una administración y rendir un informe en los 100 primeros días de gobierno pues muchos alcaldes no lo hicieron es más yo creo que si la verdad es el primer municipio que yo conozco no sé si habrá más pero ¿por qué primero alcalde? ¿por qué ustedes decidieron rendir el informe en los 100 primeros días y qué fue lo más importante? bueno la decisión está enmarcada en un componente de transparencia y es uno de los valores que tenemos nosotros incluidos en nuestro plan de desarrollo y en nuestro programa de gobierno que hubiésemos radicado en la red Ese valor de transparencia para mí es supremamente importante y muy muy importante entonces nos tomamos a la tarea una vez nos nombraron alcaldes desde el 28 de octubre a empezar a diseñar un plan para esos primeros 100 días nosotros hicimos un plan esto fue planeado esto no fue no fue casualidad nosotros desarrollamos el plan desde cada una de las líneas de inversión y desde cada una de las instituciones de despacho una vez se posicionan los secretarios de despacho socializamos este plan adelante y en firme ese plan y arrancamos pues a ejecutarlo alcanzamos a llegar como al día 70 más o menos 75 antes de la contingencia del coronavirus que nos nos coartó pues muchas actividades que teníamos por desarrollar eso nos permitió de manera muy fácil tener pues nuestra nuestro informe adelantado porque ya cada quien sabía que era lo que había venido a ejecutar que era lo que veníamos haciendo nosotros teníamos pues ahí en el interior de nuestra de nuestra planta de personal un encargado de estar recopilando y de estarle haciendo seguimiento y supervisión a que ese plan de los primeros 100 días se cumpliera logramos llevarlo a cabalidad y pues el resultado fue poder realizar esta rendición de cuentas a la comunidad y pues en marco de la transparencia de las cosas importantes y de las cosas relevantes es haber podido iniciar con un proceso de reforestación nosotros tenemos un sueño muy grande que es poder tembrar 400.000 árboles en este 4 el gobernador me dijo el día que estuvimos en suerte en la mesa de trabajo provincial eso es una locura pero bueno estamos en Ciudad pero nosotros queremos que ese sueño se haga realidad logramos adelantar unas primeras gestiones y unas primeras jornadas logramos llegar a un poquito más de 4.000 árboles en estos en esos 70 días que logramos hacer la tarea juiciosos pero mientras esta pandemia y esta correntina no nos permite salir a sembrar árboles estamos en el proceso de plantar y de multiplicarnos tenemos un libro municipal en el cual estamos haciendo pues toda la propagación de este material para poder prepararnos muy bien y esperamos que en el segundo semestre podamos hacer una buena sembratón de ante nosotros 20 años y prepararnos para soltarlo a futuro de manera contundente y ya con el respaldo pues de la gobernación de la caja de ministerios y otras entidades que han manifestado querernos ayudar en esta en esta en esta gran jornada también pues logramos adelantar una estrategia que tenemos enmarcada en nuestro plan de desarrollo que es el marco de la solidaridad si nosotros hubiéramos sabido que iba a pasar esta crisis tan fuerte yo creo que no le habíamos puesto ese componente de solidaridad tan marcada a nuestro plan de desarrollo y pues en el marco de la solidaridad logramos persuadir a la comunidad educativa profesores padres de familia y estudiantes y obviamente la administración municipal y logramos hacer un programa iniciar un programa que se llama Bonita Mi Escuela y fue trabajar las dos primeras semanas de enero de la mano con los padres de familia y con los profesores y los estudiantes embelleciendo cada una de las sedes educativas del municipio son 22 allí llegamos con pintura con guadañas con tijeras con escobas con agua con jabón con algunas herramientas a hacerle un mantenimiento y cuando los chicos llegaron a estudiar el primer día de clases encontraron su escuela Bonita como lo queríamos entregar y les hicimos una recepción con lúdica con zumba con danzas con títeres con payasos pues mostrándoles a los chicos que ese es el escenario del ambiente educativo que queremos que vivan durante todo el año para que sea un proceso de aprendizaje adecuado y sobre todo amino para ellos lo propio hicimos con los profesores el primer día les hicimos una recepción en el teatro municipal con un recital de piano y de canto con los profes de la Casa de la Cultura les entregamos un pequeño detalle les dimos un refrigerio y les hicimos entender que ellos son la base fundamental para que nuestros muchachos puedan ser mejores personas a futuro en esta sociedad creo que son de los temas importantes a resaltar dentro de muchas de las actividades que se desarrollaron durante estos primeros días perfecto bueno alcalde como aquí el tiempo no es tan generoso hablemos muy cortico del plan de desarrollo también como se ha venido construyendo entiendo que ustedes lo que lo primero que hicieron fue tener en cuenta por supuesto a todos los sectores sociales para que también estén ahí incluidos ¿en qué estado va el plan de desarrollo y digamos que podemos compartir alcalde? bueno nosotros alcanzamos todas las mesas de trabajo con la comunidad tuvimos 35 mesas de trabajo hicimos unas mesas de trabajo por sectores de inversión es decir con comunales con jóvenes con adulto mayor con mujeres con LGBTI con bueno con todos los sectores con comerciantes con industriales y demás tuvimos unas mesas sectoriales y nos fuimos pues a las veredas y a los barrios a escuchar a la comunidad y tuvimos unas mesas de trabajo también con algunas entidades como la mesa provincial de la gobernación con algunos diputados con algunos secretarios de despacho y con algunas entidades descentralizadas como la CAR como las empresas públicas de Pundinamarca tratando de enmarcar muy bien nuestro plan de desarrollo de manera tal que nos permitiera primero recoger las apreciaciones en verdad de la comunidad tuvimos una jornada muy especial en el marco de esas mesas de trabajo y fue una toma que le hicimos a todos los colegios públicos y algunos privados donde participaron cerca de 4.500 niños a ellos también nos escuchamos ellos también hicieron sus mesas de trabajo y también nos expusieron cuáles eran a su juicio con su corta edad y con su visión algunas de las cosas que hacían falta y que se necesitaban en el municipio para que ellos se sintieran acorde y se sintieran representados después de eso pues nos sentamos a tabular toda esta información a cruzarla con el programa de gobierno que ha sido pues obviamente la base de todo este trabajo y al final armamos nuestra matriz y presentamos el día 3 de marzo al Consejo Territorial de Planeación el primer borrador para que ellos empezaran su evaluación y su revisión para este proceso de participación entonces cabe resaltar que el Consejo Territorial de Planeación pues es un ente consultivo es un organismo consultivo no es restrictivo no es digamos que no es que genere alguna dificultad no pasar por allí es un organismo consultivo pero hace parte del proceso lo cumplimos a cabalidad en las fechas ellos hicieron su estudio nos entregaron un documento el día como primero de abril tal vez si no me equivoco donde nos dejaron alrededor de 170 sugerencias para que podamos nosotros hacerle una mejora a ese documento sugerencias que por supuesto fueron evaluadas y tenidas en cuenta y muchas de ellas están impresas hoy dentro del documento que ya está siendo objeto de ajustes finales prácticamente que nos tocó hacer nos tocó hacer hoy una re-evaluación muy fuerte en las metas en la parte financiera el trabajo ha sido muy duro hoy tuvimos una forma de trabajo todo el día porque esta crisis del coronavirus nos obligó a tener que reformular muchas metas a tener que quitar algunas de las que estaban allí y a tener que ser un poco más conservadores frente al tema de ejecución presupuestal porque pues por supuesto que este año no vamos a tener los ingresos que esperábamos por lo menos los ingresos propios del municipio pues porque con esta crisis no se genera desarrollo económico industria de comercio se cayó preverían pues va a ser muy poco lo que nos vayan a pagar y eso obligó a ser unos recortes presupuestales supremamente amplios y pues la proyección que viene de acuerdo a los pronósticos del Banco Mundial del Banco de la República y de todas las entidades financieras y económicas del país pues digamos que la tendencia que hay empieza que para el próximo año y los próximos dos años pues el comportamiento de la economía va a tener una recesión bastante suave eso nos obliga a tener que recomponer nuevamente todo nuestro plan de desarrollo frente al tema de mesa digamos que la parte de escenario del sector de inversión y demás pues va a ser la misma pero nos ha tocado sentarnos a revaluar las metas y sobre todo pues el tema financiero y presupuestal aquí vamos con este proceso tenemos toda la firme intención y el compromiso de hacer entrega el día 30 de abril a la Secretaría del Consejo Municipal para que el día primero de mayo en la instalación de sus sesiones extraordinarias en el mes de mayo podamos tener la tranquilidad que el proyecto de acuerdo está registrado está en manos del Consejo Municipal para que empiece la siguiente etapa que es el estudio y posterior aprobación por parte del Consejo Municipal perfecto pues alcalde quisiéramos continuar hablando con usted de todas formas usted sabe que aquí en Periodismo Público las puertas están abiertas para más adelante seguramente si se nos quedan cosas poder compartir con la comunidad cibateña todas estas buenas noticias lo felicitamos en serio desde Periodismo Público porque sabemos que ustedes le han dado un excelente manejo a este tema del coronavirus ojalá sigan así y ojalá Dios mediante pues no se presenten casos allí en este municipio del Departamento de Cundinamarca alcalde muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por el espacio las puertas de Cibate también estarán abiertas para ustedes todas las veces que quieran venir acompañarnos y agradecerles de verdad ese seguimiento que hacen a nuestra administración y a cada una de las actividades que aquí se desarrollan muchas gracias y un abrazo bueno igualmente ahí está entonces el alcalde del municipio de Cibate el ingeniero Edson Montoya hablando de diferentes temas pues la verdad nos extendimos un poquito pero es que vale la pena no todos los días podemos tener a un alcalde ustedes saben que Cibate normalmente se ha caracterizado por hacer las cosas bien y creo que en el tema de salud ha sido un manejo excelente ustedes escucharon ahí al alcalde la máquina pues que construyeron para hacer desinfección a las personas allí desinfectan todos los carros que entran que salen creo que ha sido un manejo excelente que obviamente se merece un aplauso Cibate por lo que ha hecho y bueno ahí ustedes escucharon con el tema también de los 100 días el informe de los 100 días los 4000 árboles de los 400.000 que se propusieron él dice bueno estos días no podemos salir a hacer jornadas de siembra pero bueno ahí vamos en fin bueno vamos a rápidamente otras a compartirles otras noticias a todos ustedes y bueno seguimos pendientes de la sesión que a esta hora se lleva se lleva en el consejo del municipio de Soacha donde hoy se están probando algunos de los proyectos que se pasaron en las sesiones extraordinarias entre otros el de las facultades que se le piensa ahora al alcalde para la creación de la empresa de servicios públicos del municipio de Soacha vamos a ver ustedes estén pendientes seguramente de aquí a las 7 8 de la noche ya sabemos como decimos si hay humo blanco estaremos pendientes si ustedes o esta noche muy noche o mañana primera hora en www.periodismopublico.com ustedes entren ahí que ahí están todas las noticias fresquitas y de primera mano bueno les decía el tema de los visitaxistas al comienzo que les iba a contar de qué se trata pues resulta que todo el gremio de visitaxistas del municipio de Soacha le pasó una carta a la Secretaría de Movilidad Nidia Hurtado sobre la delicada situación que ellos están viviendo lo que dicen los visitaxistas pues es que se quedaron todos sin trabajo y que no han llegado ayudas no hay mercado no tienen comida no hay cómo pagar servicios públicos no hay cómo pagar arriendo pues es una situación la verdad bien preocupante y bien difícil la que están planteando los visitaxistas del municipio de Soacha ellos hacen una exposición de todo lo que ha sido la historia del visitaxismo y en qué aterrizan pues simplemente aterrizan en que le están diciendo al gobierno ayúdenos porque aquí hay gente aquí hay familias que físicamente están aguantando hambre no tienen que echar a la olla no tienen que comer no tienen cómo moverse es una situación bien complicada ellos como yo les decía tienen previsto no sé hasta qué punto las autoridades lo vayan a permitir en medios a contingencia hasta donde yo sé las marchas están prohibidas pero en un texto en una comunicación que ustedes pueden ver en periodismo público ellos están proponiendo y están informando que mañana van a realizar mañana es 16 de abril van a realizar una marcha pacífica dicen que el recorrido lo van a hacer desde el puente peatonal de León 13 hasta el parque principal del municipio de Soacha pues difícil y los entendemos a nosotros personalmente a periodismo público llegó el correo llegó la carta nos dijeron ayúdenos pues obviamente nosotros divulgamos estamos contando los que hicimos tener acá no nos pudimos comunicar vía telefónica pero vamos a estar pendientes a ver si finalmente mañana hacen la marcha o no pero lo cierto es que están poniendo en alerta al municipio a la Secretaría de Movilidad por supuesto al alcalde municipal sobre la difícil situación que ellos están atravesando bueno vámonos con las cifras vámonos con las cifras del día de hoy tres nuevos casos en Cundinamarca de coronavirus reportó hoy el Ministerio de Salud los tres en Suezca un municipio pequeño un municipio ubicado vamos al norte la salida aquí entre Tunja y Ubaté hay que a Suezca acuérdense ustedes que las famosas piedras de Suezca son muy llamativas y muy famosas para ir a escalar a estos que les gusta subir cuerdas en fin tres nuevos casos en Cundinamarca se reportan el día de hoy los tres en Suezca dos mujeres una de 70 años y otra de 92 años y un hombre de 51 años de edad a nivel general en Colombia el Ministerio reportó hoy 126 nuevos contagios y cuatro fallecidos 3.105 personas con COVID-19 ya sumando los 126 o sea ya Colombia pasó la barrera de los 3.000 contagiados y llega desafortunadamente a 131 víctimas 131 víctimas los cuatro reportados los cuatro fallecidos reportados y el día de hoy se incluye dos médicos de la ciudad de Cali lamentablemente se siguen muriendo nuestros médicos el personal de salud que la verdad merece un aplauso merece todas las felicitaciones merece nuestro aprecio nuestra solidaridad porque son los que se han dado la pela como decimos popularmente son los que se han arriesgado sus vidas la de sus familias por atender los casos y por contrarrestar esta pandemia desafortunadamente hoy en la ciudad de Cali fallecieron dos médicos más ya oficialmente reportados por el ministerio de salud triste realidad nosotros como medio no quisiéramos reportar estas noticias tan desagradables que nos duelen en el alma pero pues tristemente nos toca contar nos toca por eso no dejamos de insistir hagamos caso uno entiende que hay mucha gente que bueno no tiene que comer y tiene que salir a buscar pero la verdad es que hay mucha gente también que sale simplemente porque quiere porque va en contra de las normas porque va en contra de la voluntad popular porque no le importa a los demás ni su familia ni siquiera porque se pueden contagiar y llevar el virus para la casa entonces uno entiende a los que deben a los que tienen que salir pero no entiende a los que simplemente porque no salen entonces todas estas experiencias que nosotros estamos compartiendo a diario que ustedes tienen la posibilidad de ver en los diferentes medios de comunicación pues que nos sirva para entender que la situación es delicada y que debemos quedarnos en casita dejemos por hoy así ya creo que hemos compartido información muchísimas gracias al alcalde de Cibaté por haber permitido pues estar aquí en este espacio hablar de lo que se ha hecho y por supuesto que un saludo muy especial para todas las personas que nos ven que siempre están conectaditas puede ser ahorita en directo o más tarde pues un abrazo como dice un amigo se les quiere se les aprecia y estamos siempre dispuestos a poder apoyar en lo que nosotros podamos yo siempre he dicho que las consultas no todas no las sabemos pero en la medida de las posibilidades nosotros averiguamos para poder también ayudarles a todos ustedes muchísimas gracias a todos ya son las 5.40 mañana nos vemos juiciositos a las 5 con más invitados y por supuesto con más hechos más noticias del municipio de Soacha del departamento de Condinamarca que tengan una feliz tarde chau chau